¿Qué es la industria de los arándanos? Por nuestra experiencia en el mercado, la mejor clasificación de arándanos que hoy día existe. Aparte de la visión y nivel de detalle, por defecto, por gordura, por calibre, por color y muchos detalles más, es una máquina única, una máquina de economía en consumo. Es una máquina que es una sola unidad, muy modificable a distintos tipos de packing. Tremendamente versátil, con salidas de fruta hacia un lado de la máquina o hacia el otro lado de la máquina. Tiene muchas ventajas, tiene ventajas desde la salida de la fruta, con el fingers, tiene los mejores materiales y estamos seguros que va a ser una máquina que va a romper en el mercado mundial de los arándanos. Estamos muy contentos de trabajar con el IFAP y el IFS Group. Estamos haciendo un trabajo conjunto. Nos sentimos muy orgullosos de que el mercado ya conoció la máquina trabajando en Europa y hoy día vamos a introducir un par de máquinas esta temporada en Chile. Se van a poder ver las máquinas trabajando, se van a poder ver los resultados. Y esto no es solamente una alianza de representar una compañía, es una alianza para probar hacia el futuro, que involucra ingresar a otro tipo de mercados, como son el mercado de las cerezas, el mercado de las manzanas y muchos productos más que el IFS Group hoy día tiene. Con esto, Pac-Man se siente muy orgulloso y de trabajar con un grupo con mucha experiencia en el manejo de la fruta y tal vez la mejor tecnología en visión de fruta para el mercado mundial. ¡Gracias!